En esto se levantó un doctor de la ley, y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces tomando la palabra dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida. Bajaba por aquel camino un sacerdote, que viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que pasaba por aquel sitio, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, llegó hasta él, y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón, y cuidó de él. Al día siguiente, tomando dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, Anda, y haz tú lo mismo. Mis queridos hermanos, la pregunta del legista es muy interesante, ya que es sobre lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Qué interesante que también nosotros nos interesásemos por la vida eterna. Por esto, es fundamental. Él pregunta y se cuestiona sobre lo que tiene que hacer para vivir con sentido. Que vivamos entonces con sentido que nos lleve hasta la vida eterna. La aclaración de vivir con sentido viene con el ¿Quién es mi prójimo? El legista una vez más, podemos decir, pregunta por algo que ya sabía, como un judío instruido que era. Sin embargo, el Evangelio modifica este concepto de prójimo. Podemos decir, que el Evangelio nos dice que prójimo no es primeramente el próximo, el de tu familia, el de tu tribo o de tu pueblo, sino el necesitado. Más aún, prójimo puede ser cualquiera. De ahí que el único personaje de la parábola presentado de manera anónima sea el asaltado y medio muerto. Parece entonces que Lucas nos quiere dejar claro que prójimo no es sólo el que uno busca en sus planes, sino de manera especial el necesitado que sale a nuestro encuentro. Podemos decir, el que Dios pone en nuestro camino, en el camino de nuestra vida. Prójimo es toda sorpresa que Dios pone para que podamos vivir la misericordia. Aquel hombre asaltado no entraba en los planes de estos tres hombres. Sin embargo, sólo uno, el samaritano, es capaz de modificar su itinerario, su camino, su tiempo y sus recursos para poder acercarse a quien necesitaba de él. Entonces, el Evangelio pretende ir más allá y pareciera que nos desea presentar un itinerario para la misericordia. La misericordia en Lucas presenta la necesidad de una actitud, una buena vista, ver con compasión. Ver implica la cercanía. Por eso, la misericordia más que una acción es una reacción. La acción generalmente es cuando uno percibe, puede y quiere y muchas veces sólo con quien se quiere. La reacción en cambio va más allá. Es ante lo que otros están necesitando. Nos pide más de lo que pensábamos. podíamos y hasta cosas que en otro momento no hubiéramos querido realizar. La misericordia es como un llamado que Dios nos hace. Por esto, la pregunta con que Jesús cierra este pasaje no es quién es mi prójimo, sino quién se comportó como prójimo. Es decir, quién tuvo compasión, quién fue misericordioso. Jesús sorprendió al legista mencionando a un samaritano. Por esto, es comprensible que el legista contestara evitando decir que fue el samaritano el prójimo del asaltado y responde el que practicó la compasión con él. Podemos decir que Jesús hizo caer solito en la trampa al doctor de la ley, ya que Lucas sólo utiliza estos términos de compasión para referirse al comportamiento de Dios. Todo esto nos da a entender que el que practica la misericordia sea quien sea se asemeja a Dios, se parece a Dios porque se comporta al estilo de Dios. De aquí que el que sufre el necesitado se convierte en una oportunidad para darle sentido a nuestra vida, ya que nos exige vivir la misericordia al estilo de Dios. Anda y haz tú lo mismo. Esto es lo que debemos acoger como un mandato de Dios. exige recordar lo que hizo el samaritano porque se es prójimo no sólo si se ayuda a otro sino si se hace de esta manera. De ahí que no cualquier ayuda nos asemeja a Dios sino sólo la que tiene estas características podemos decir al estilo de Jesús. Mis queridos hermanos urgen dos cosas en este mundo que nos interesemos en serio por conseguir la vida eterna y no pongamos la fuerza en nuestra vida y la felicidad en lo material. Y segundo urgen buenos samaritanos aquellos que tienen compasión de su hermano y se ocupan de él. La realidad de nuestro mundo es que hay cerca de nosotros personas golpeadas por la vida y por tantos nuevos salteadores. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿No será que damos un rodeo y pasamos de largo? ¿O será que nos esforzamos por ser buenos samaritanos? Recordemos prójimo el necesitado puede ser cualquiera y prójimo el que se compadece debemos ser todos. Feliz domingo feliz día del Señor un abrazo feliz convivencia familia.